hola chicas bienvenidas al canal esto es lo que utilizaremos utilizaremos una pistola de silicón un cono y algunas perlas de colores primero empezaremos pegando todas las perlas alrededor del fondo así como lo muestro en el vídeo vamos a continuar poniendo todo el color que queramos cualquier tipo de perlitas y esto lo haremos con todo el fondo lo vamos a llenar de perlitas alrededor hasta finalizar y 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 ya al finalizar nos debería de quedar así Y luego yo estoy poniendo un pineapple encima en vez de usar una estrella Como ven se ve súper bonito Pero lo pegué con silicón y le abrí como un poquito como un hoyito Para que quedara y entrara mucho mejor Y así nos queda el primer Para la segunda opción utilizaremos otro cono, esferas y adorno Uno de estos que son para los árboles Y a continuación empezaremos poniéndole el adorno alrededor del cono Todo hasta llegar hasta arriba Pueden usar cualquier tipo de color Yo utilicé este gris porque quería que resaltara un poco lo de las esferas al final Pero ustedes lo pueden hacer a su elección Como ustedes más gusten Y como pueden ver aquí es solo de ir poniéndole silicón alrededor Para pegarlo todo Y cortamos el sobrante Una vez hecho esto empezaremos a colocar las esferas a nuestra elección Como nosotros querramos que se vea el diseño Esto lo haremos con todo el turno Vamos a rellenar de esferas Y estoy utilizando otros pompones Como pueden ver son unos perros Y los estoy poniendo aquí a peredón del cono Y bueno esto ha sido todo Así es como nos queda el resultado de ambos arbolitos Como pueden ver está súper fácil Y se quedan súper lindos Así que espero les haya gustado Si es así por favor no olviden darle like Compartir, suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Bye bye Hola como están yo soy Wendy Y como pueden ver ahora tenemos nuevo video Este video es otro bien bonito Que es acerca de navidad Y como pueden ver Ya vieron el procedimiento Está súper fácil Y queda bonito A mi me encantó como me quedaron Así que espero les haya gustado el video Si es así por favor no olviden regalarme un like Suscribirse aquí abajo Donde dice suscribirse Comentar y compartir por favor No saben cuánto me ayudarían Si compartan mis videos Y bueno esto es todo Y nos vemos en el siguiente video Bye bye